Bienvenidos a Ojos de la Ciudad TV, desde Miraflores, Lima, Perú, para el mundo. Nuevamente en el programa Que Pasa en Casa. El día de hoy tenemos una invitada también especial como todos los miércoles. Se trata de la psicóloga, ella es psicoterapeuta también, psicoterapeuta humanista. Se trata de María Soledad Rivas Urbina. Ella labora en un hospital aquí en Lima, un hospital de Almenara. Es docente universitaria y en esta oportunidad nos acompaña y agradecemos su presencia para hablarnos sobre un tema también muy importante como es el paciente oncológico en casa. Bienvenida María Soledad a Que Pasa en Casa. Gracias, gracias por invitarme a participar en este programa. Que Pasa en Casa, que es necesario saber cuando tenemos un paciente oncológico en casa. Desde cuando el paciente recibe su diagnóstico. María Soledad, ¿cómo podemos describir o en todo caso dar algunas pautas sobre qué significa un paciente oncológico? ¿Qué cosa es un paciente oncológico? Bien, un paciente oncológico es, podemos decir, desde cuando comienza sus síntomas, sus signos, a veces el paciente no los manifiesta. Incluso acude a consulta solo, porque no quiere de repente incomodar a su familia, asustarla, ¿no? Entonces va y cuando recibe el diagnóstico en la consulta, que puede ser en una consulta de un hospital de salud o de un hospital de salud o de una consulta privada. Entonces el paciente lo recibe y prácticamente se siente, pues, desmoralizado, se deprime, llega a casa y no dice nada. De repente comienza a haber cambios en él, comienza a estar callado o también puede ser que se torne de otra forma, ¿no? Un poco violento, un poco agresivo en su manera de contestarle tanto a sus hijos, si es casado, a la esposa y si es soltero, la relación con sus hermanos o con sus padres cambia. De las familias cercanas. Exacto. Estamos hablando de un paciente con cáncer, ¿cierto? En un paciente con cáncer, ¿cómo inicia? Porque son diferentes etapas. Exacto. No siempre son las mismas, porque podemos hacer una diferenciación entre este tipo de pacientes. Claro. ¿Cuáles son los tipos que generalmente se muestran o se caracterizan? De repente los terminales es muy diferente a los que hay iniciales, ¿no? Exacto, ¿no? Podríamos decir, cuando el paciente comienza con sus exámenes y le diagnostican cáncer, por decir, en la mujer, de mama, ¿no? El cáncer de mama puede ser que el cáncer esté in situ y pueda ser extirpado el cáncer sin extirpar la mama, ¿no? Entonces, extirpan el cáncer, lo mandan a patología y después de siete días tienen sus resultados. Entonces, estamos hablando de un paciente inicial. Inicial, exacto, ¿no? Y que desde ahí tiene que tener el apoyo de su familia. La familia. Es importante. Eso es importantísimo, porque estos pacientes no debemos dejar que se depriman, porque al deprimirse, estos pacientes van a bajar sus defensas. Entonces, como decimos nosotros, es más fácil que si tiene cáncer, el cáncer se disemine, ¿no? Se haga, ¿cómo se llama? Se expanda a otros órganos. Lo que tú estás refiriendo es, en todo caso, de que de repente el paciente, desde sus primeros estudios o análisis, tenga la presencia o sea acompañado de repente con algún familiar. ¿Eso es lo que debemos entender? Eso es lo que quiero yo que sepa la familia, ¿no? Que cuando un paciente recibe este diagnóstico, no debe ir solo. Debe ir acompañado. María Soledad, ¿no crees que de repente no necesariamente sea motivo de un cáncer, sino en general una enfermedad, cualquier, lo más simple que sea, la presencia o la asistencia de estar acompañado de algún familiar cercano, ¿qué tanto sirve? Por supuesto que sirve. Mire, te podría decir que también he visto pacientes, por ejemplo, cuando les han dado el diagnóstico de diabetes. A veces cuando nos dicen, tienes diabetes, entonces pensamos, diabetes, ya mi vida cambia totalmente, ¿no? Y ahí es donde tiene que estar acompañado por un familiar, ¿por qué? Para que la familia sepa en qué lo tiene que apoyar. En la nutrición, ¿no? En sus... porque totalmente cambian sus hábitos, ¿no? En general es valioso la presencia de la familia cuando una persona se siente decaída, se siente mal y requiere la atención. Más aún sabiendo más adelante que de repente hay un problema de esa naturaleza como es el cáncer. Por supuesto, por supuesto que sí, porque así el paciente se siente apoyado, ¿no? Con más confianza. Aunque a veces también al paciente no le dicen el diagnóstico, no le dicen al familiar. Cierto, en algunos casos sucede eso, ¿no? En algunos casos pasa eso, ¿por qué? Porque la familia, nosotros le llamamos aquí que hace una conspiración en silencio con el médico. No le diga, no le diga a mi papá, no le diga a mi mamá, porque si no ella se va a deprimir, ya no va a querer venir, ¿no? A eso le llamamos conspiración en silencio. O sea, tenemos en este caso dos características de repente diferentes. Una donde el paciente sí se entera del problema y otra en el paciente no es consciente ni tiene información. ¿Cuál es esa... qué podemos describir? ¿Qué tanto puede servir uno u otro caso para la recuperación? O más que la recuperación, para el tratamiento de este paciente, ¿no? Ya. En algunos casos por los tipos de personalidad, como la familia dice conocer a su papá, a su mamá. Claro. Entonces ellos conocen cómo son su padre o su madre. Dicen, si yo le digo, no va a querer ayudar en el tratamiento, ¿no? Entonces, en ese caso, sí, en la primera consulta. Claro. Pero luego hay que hacerle ver a la familia que el paciente está en su derecho de saber lo que tiene. Pero que para esto va a tener el apoyo o tiene que buscar el apoyo de un profesional psicólogo para que le pueda ayudar. Ahí viene la actitud, la acción, la terapia, el aspecto psicoterapéutico de parte de ustedes. Exacto, ¿no? Ahí es donde entra el psicólogo a apoyar, hacer el trabajo individual con el paciente y familiar. Entonces, ¿sí? El psicólogo trabaja con la familia porque tiene que ir de la mano. Entonces, tú consideras que inicialmente hay que tener cuidado y hablar con la familia para evitar ese tipo de problemas. Las características o las fases que puede tener un paciente oncológico, ¿cómo lo describirías? Bueno, todo paciente cuando recibe un diagnóstico pasa por diferentes etapas, ¿no? Pero estas etapas no necesariamente tienen que seguir un orden. Puede ser que el paciente al recibir el diagnóstico no lo acepte. No lo acepte. Otro puede ser que lo niegue. ¿Sí? Y otro puede ser que se deprima. Y luego viene la etapa de la aceptación. ¿Qué te parece si en nuestro siguiente bloque nos explicas cada uno, incluso con algunos ejemplos, que nos puedan permitir tener alguna mayor claridad sobre el particular? ¿Te parece, María Soledad? Sí, claro. Vamos a regresar en el programa ¿Qué pasa en casa? Desde Miraflores, Lima, Perú, para el mundo. Desde Ojos de la Ciudad de Verón. El Instituto Superior Tecnológico Latino te prepara para superar con éxito las exigencias laborales del futuro. Llevamos más de 17 años formando profesionales en carreras técnicas con título a nombre de la nación, carreras de gran demanda laboral en el Perú y en el extranjero, gastronomía y arte culinario, para que demuestres tu pasión y creatividad culinaria en la carrera técnica de mejor colocación laboral. Enfermería, tu vocación al servicio de los demás. Farmacia, una de las carreras más solicitadas. Podrás desempeñarte con éxito en farmacias, laboratorios y hospitales. Computación e informática, sea un experto en programación y administración de servidores y redes. Prótesis dental, para que puedas desempeñarte en el exigente ámbito odontológico. Secretariado Ejecutivo, te preparamos para que seas una exitosa asistente de gerencia. Miles de egresados, triunfando en el Perú y el extranjero, respaldan nuestra excelencia educativa. Contamos con una plana docente de reconocida trayectoria profesional y académica puesta al servicio de nuestros estudiantes. Tenemos cinco modernos locales estratégicamente ubicados. Nuestros convenios con restaurantes, hospitales, hoteles, empresas y universidades garantizan prácticas con validación de cursos y oportunidades de empleo para nuestros estudiantes. Instituto Superior Tecnológico Latino, asegura tu futuro. La Universidad María Auxiliadora UMA, nace con la única finalidad de servir a la juventud de Lima Este. Es por eso que comprometidos con esta juventud emprendedora de nuestro magnífico distrito de San Juan del Urigancho y de todo Lima en general, decidimos poner una infraestructura de primer nivel para la mejor universidad de Lima Este. Cada una de nuestras cinco carreras asegura el éxito profesional de nuestros estudiantes. No solo tenemos la mejor plana docente, sino convenios nacionales e internacionales que aseguran nuestra calidad educativa. La Contraloría Externa Vecinal presenta sus talleres audiovisuales. ¿Quieres expresarte libremente? ¿Quieres ser visto y escuchado en todo el mundo? Decídete a dar un paso más allá del YouTube. Concurre a nuestros talleres prácticos y conviértete en un broadcaster independiente. Ingresa al ciberespacio y crea tu propio canal de radio y televisión online. Ocupa tus tiempos libres y conviértelos en una profesión rentable. No se requiere experiencia previa. Decídete ya. Opta por el nivel que requieras. Conductor. Locución. Presencia. Actitud corporal. Director. Perfil. Estructura. Secuencias. Brocaster. Software. Edición. Transmisión online. Más media training. Dirigido a voceros de empresas o instituciones. Las habilidades ganadas te permitirán incursionar con ventajas en el mundo de los medios de comunicación. Los talleres serán dirigidos por el argentino Alberto Chedarnon, director y productor de cine y televisión. Los participantes recibirán un certificado de asistencia expedida por la Conexvec, Artistas 7 Producciones y Ojos de la Ciudad TV. Informes al 400-6083 o a nuestro correo electrónico training arroba javierclino punto com. Y ahora que estamos aquí vamos a hacer una demostración en vivo con nuestra invitada especial, la linda caballero. ¿No? ¿No? Ya. Bueno. A ver, vamos a ver. ¿Cómo lo abrimos? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos días? No sé, tú dime. En 90 segundos. 90 segundos. ¿90 segundos? Vamos a aplicar con unos toquecitos. Señores, de verdad. Mírenme cómo fui y cómo estoy. 10 años. Excelente.